Un saludo cordial. Cuaresma es tiempo privilegiado para redescubrir las consecuencias éticas y espirituales de nuestro compromiso bautismal y empeñarnos en asumirlas. En la cuarta semana de cuaresma damos un paso más hacia la renovación de las promesas bautismales en la Vigilia Pascual durante la Semana Santa. La semana pasada vimos a Jesús encontrando a una mujer samaritana y dándole a conocer que él es la fuente de agua viva capaz de saciar la sed de infinito del ser humano. Esta semana Jesús encuentra a un ciego de nacimiento permitiéndole abrir sus ojos y alcanzar la luz de la fe. Este ciego, como la samaritana, hará un proceso de crecimiento en la fe. Primero define a Jesús como un hombre que le hizo un bien, luego como un profeta, después como Mesías y finalmente como Señor. El ciego de nacimiento es el prototipo del discípulo y es una historia que sólo relata San Juan. Del ciego sólo se dice que es un hombre, no se menciona su nombre. Ese hombre es cada uno de nosotros. Todos nacemos sin la luz de la fe. En ese sentido somos ciegos. Necesitamos que alguien nos abra los ojos y con su testimonio de vida nos muestre la senda de la fe. Más que una curación, se evidencia aquí que Jesús realiza una obra creadora. Por eso dice que hizo arcilla con su saliva. Retoma el gesto de Dios con el que plasmó el ser humano al inicio de la creación. Con ello se afirma que Jesús crea un hombre nuevo. Antes era ciego, inmóvil, pedía limosna, dependía de lo que otros decían y daban. Ahora es autónomo, libre y toma sus decisiones. Es lo que nos sucede a todos al mirar la vida a la luz de la fe. Vemos las cosas de este mundo de manera diferente. El trabajo, la vida familiar, la vida económica y social, incluso la sexualidad y la política. Gracias a la acción de Jesús, el ciego de nacimiento cambia tanto que quienes lo ven no lo reconocen. Otros no creen que haya sido ciego desde el nacimiento. Sus padres dicen no saber cómo ha dejado de ser ciego. Los fariseos, que sólo se consideran discípulos de Moisés, afirman que no hubo milagro, que Jesús es un pecador y no un profeta. Contrariamente, el ciego piensa que si Jesús le abrió los ojos es porque viene de Dios y gracias a él pudo sentirse objeto de su bondad revelándole la plenitud de su presencia en Jesús. Percibe que el encuentro con Jesús le hizo ver en profundidad la vida y por eso lo reconoce como Dios y Señor. Es entonces cuando Jesús afirma que ha venido para un juicio, no de condenas sino de salvación. Estamos pues ante un relato que nos habla del paso de la oscuridad espiritual a la luz de la fe. Esta historia nos dice qué es asumir la fe cristiana y qué sucede al cerrarse a ella. Asumir la fe y vivirla es abrir los ojos a dimensiones espirituales y éticas que transforman el corazón y el actuar humano, permitiéndole ir más allá de sí mismo. Rechazar la fe en una forma voluntaria es la pérdida de visión. Frecuentemente usamos el concepto ceguera y el verbo ver en sentido simbólico. Cuando alguien está a punto de cometer un horror, solemos decirle con el propósito de alertarlo, abre los ojos. La fe nos abre los ojos del corazón y la mente para ver más allá de lo empírico, más allá de nosotros mismos y poder captar la bondadosa acción de Dios que nos asiste. Una feliz semana.